Rafael y Volcán Y escucha mi amor ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón La busqué por aquí y por allá Quiero ayer que amas el remedio Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Calmar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Calmar ese dolor Quizás Porque somos y seremos los primeros Carajo Quizás, quizás, quizás chiquita Y escucha mi amor ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón La busqué por aquí y por allá Quiero ayer Y no ayer Jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Que me ame de verdad Calmar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Calmar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Calmar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad ¡Pak! ¿Quién estarle a tu amor? ¿Quién estarle Gracias.